Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós Pero no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si él me ha preguntado Te he dicho que no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No seguía de ti enamorado Luego te fuiste No regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Te brindé la mejor de mi suerte Me propuse no hablarte ni verte Hoy que has vuelto Hoy que has vuelto Ya ves ya no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Te he enamorado De un ser divino De un nuevo amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Y la quiero Y la quiero A ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible No me hagas mal daño Ni te hagas mal daño Ya no Soy honesto con ella y contigo Y la quiero A ti te he olvidado Si tú quieres Ya no Ya no